Y entro en el problema nacional, y yo creo que el problema nacional, quizá uno de los principales problemas nacionales que han ocasionado otros muchos, desde hace 40 años, se llama Estado de las Autonomías, que venían a solucionar un problema que probablemente no existía y han creado uno mucho más grave. Porque ahora resulta que con el Estado de las Autonomías, del que aparentemente también se beneficia esta tierra, pues han convertido a Baleares en una colonia de Cataluña. Yo venía en la furgoneta consultando una página del ayuntamiento y veía que era palma.cat. Claro, pero resulta que la página del gobierno de aquí es .cat. Claro, y lo preguntaba a los compañeros, decía, no, si esto lo puso el PP. ¿Para qué ha servido el Estado de las Autonomías en España? Para enfrentarnos, para dividirnos y para crear distintos centralismos. Y aquí el centralismo que padecéis es el centralismo de Barcelona, de aquellos que ilegalmente se han gastado el dinero de todos los españoles para intervenir en otra región de España, en una actitud colonialista e imperialista absolutamente inaceptable, para que todos aquellos que decían defender la diversidad de España, en la que nosotros creemos y que nosotros respetamos, hayan querido hacer tabla rasa diciéndose a todos que habláis catalán y pisoteando el mallorquín, el menorquín y el ibicenco. Y, por supuesto, pisoteando el español, que es la lengua común. Y, por supuesto, pisoteando la libertad de vuestros hijos. Y, por supuesto, discriminándoos en las escuelas y en el acceso a la función pública. Para eso ha servido el Estado de las Autonomías.